Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número dieciséis del tiempo ordinario en el ciclo C, que es el ciclo de San Lucas. Y yo creo que para poner en contexto lo que vamos a leer y vamos a orar y vamos a estudiar, conviene recordar que hace un par de domingos apareció ese pasaje tan importante en el que Cristo emprende resueltamente el camino hacia Jerusalén. O sea que no debemos olvidar ese dato porque los distintos pasajes que van apareciendo en San Lucas son, por decirlo de alguna manera, momentos dentro del camino de Cristo. Pero antes de continuar, pidamos la gracia del Espíritu Santo de Dios para aprovechar esta palabra, para que esta palabra se haga realidad en nuestra vida. El Espíritu que la concedió nos permita entenderla de la mejor manera. Pedimos pues la intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis amigos. El texto está tomado del capítulo décimo, es la parte final del capítulo décimo de San Lucas. Vayamos a ese pasaje. Son los versículos, a ver, nos vamos aquí al principio, son los versículos del treinta y ocho al cuarenta y dos. Son solo cinco versículos, pero bueno, ya estamos acostumbrados a la riqueza semántica de San Lucas y seguramente vamos a encontrar más de un dato que despierta nuestra nuestra conciencia y despierta alguna pregunta. Empezamos como de costumbre leyendo el texto en español. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que es que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose, pues, dijo, Señor, no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo. Dile, pues, que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, 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 te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas o mejor de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. Ese es el texto que tenemos para este domingo número 16 del tiempo ordinario. Observemos el camino. Yendo ellos de camino. Aquí lo tenemos. Yendo ellos de camino. La construcción sintáctica muy típica de Lucas y, por supuesto, absolutamente correcta en el griego bíblico, utiliza el infinitivo. Dice, en de to porewestai. Porewestai es el infinitivo medio o pasivo de porewomai. Porewomai quiere decir caminar, ir de camino, moverse, avanzar, avanzar. Entonces, literalmente, lo que dice, la traducción literal sería algo así como, en el caminar. En de to porewestai. Porewestai. Caminar. En el caminar. En el caminar que. En el caminar ellos. Este autus está. Perdón. Este autus se encuentra en acusativo por la construcción que está con infinitivo. En de to porewestai autus. En el caminar o en el ellos caminar. En el caminar de ellos. Por eso traduce aquí al español. Yendo ellos de camino. autus eicelfen eicomentina. Ese autus hace el papel de pronombre personal, por supuesto, y se refiere a Cristo. El eicelfen, del verbo eicerjomai, que significa entrar. Eicomentina. Comen, que es una palabra que hemos encontrado varias veces en San Lucas, pues hace referencia, está en acusativo, por supuesto, porque tiene la preposición de dirección eis. Eicomen. Es decir, como decir in opidum, in chivitatem, pero chivitatem no va a decir el latín. En, en una aldea, en una, en una población. Otros traducen en una, en un pueblo. En un pueblo. Vamos a ver como, como cosa curiosa, que, que dice el latín al respecto. Dice, cum autem irent, es decir, yendo de camino. Ipse intravit incodam castellum. Castellum es la expresión latina para indicarse a una población muy pequeña. Tal vez la traducción más exacta sería una aldea. ¿Y qué sucedió? Et mulier cuedam marta nomine excepit ilum. Excepit ilum. Esa es la traducción latina. ¿Qué es lo que tenemos en el griego? Dice aquí, güne de etis. Entonces, güne quiere decir mujer, una mujer. Eh, por eso, pues, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con palabras como misoginia. Eh, miso es, es odiar en, en, en griego. Entonces, misoginia es el, el odio hacia las mujeres. Eh, la ginecología es el estudio de lo que es propio de la mujer, de la salud de la mujer. Güne, güne de etis. Una cierta mujer, ¿sí? Una mujer. Onomati marta, llamada marta. Entonces, destacamos con ese color verde intenso, lo que son nombres propios, nombres de lugares. Güne de etis onomati marta, hypedéxato autón. El verbo que también ya ha aparecido en otros pasajes es hypodexomai. Hypedéxomai quiere decir acoger, quiere decir recibir. Hay, hay algo interesante para comentar aquí. Y es que cuando se habla de, 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 de que Marta acogió, pues conviene recordar que eran tres hermanos. Eran Marta, María y Lázaro. ¿Y por qué estoy destacando eso? Pues porque se nombra aquí de primera a Marta y en los textos bíblicos, el orden en el que se hacen los, se nombra a las personas es importante. Ese es un dato importante. Podríamos decir que es un dato lateral, pero bueno, es bueno destacarlo. Siempre que se menciona a estos tres hermanos que aparecen aquí en Lucas y que aparecen también en San Juan, siempre que se menciona a esos hermanos, Lázaro aparece o de último o de penúltimo o no aparece. Por ejemplo, en este pasaje no se menciona a Lázaro. Y digo que esto es interesante porque a veces se exagera en el tema del machismo y el patriarcalismo, pues vivimos en tiempos en que esas cosas se mencionan mucho. Y resulta que por el orden de, en el que se nombran las personas, se ve que quien ejercía realmente como cabeza, como dueña de casa, era Marta. Que era la mujer. ¿Por qué razón Lázaro no se menciona? Bueno, no sabemos cómo era la situación particular de esa familia. No sabemos cómo había llegado esa casa, pero ya la ley de Moisés proveía de la posibilidad de que las mujeres heredaran y tuvieran pues propia posesión de los bienes. Y sin duda ese es el caso que sucede aquí. Repito, es un dato lateral, no es de máxima importancia en lo que estamos comentando en el tema central de este evangelio, pero conviene decirlo para quitarnos un poquito esos prejuicios que a veces hay sobre, sobre la Biblia. Entonces, eh, estando ellos de camino, yendo ellos de camino, entró en cierta aldea. Usted se da cuenta que hay un cambio del plural al singular. De camino iban todos, pero se menciona aquí el acto de entrar en la aldea, se menciona como algo propio de Cristo. Este dato también nos parece interesante porque muestra, podríamos decir, la cierta autonomía, la cierta libertad, la cierta independencia de Cristo frente al grupo. Yo creo que es algo que de todas maneras es bueno tenerlo en cuenta. Van todos, pero el que marca el ritmo, el que da la dirección, es precisamente Cristo. Caí, te de en, a del fe, calumene mariam, mariam. Esta construcción que aparece aquí, te de en, literalmente lo que significa es, y para ella había una hermana, calumene, ¿cierto? ¿Cierto? Del verbo caleo, que es llamar. Entonces, calumene quiere decir llamada. Para ella, o sea, para Marta, para ella había una hermana llamada María. Nosotros no tenemos ese tipo de construcción. En latín sí existe, miremos aquí, tenemos el texto latino, dice acá, et uic erat soror nomine María. Es exactamente la traducción de lo que tenemos en griego. Ese tede quiere decir para esta, está en dativo. Et tede en, en del verbo eimi. Para ella era, o para ella había. En latín dice et uic erat, para ella había soror nomine María. Soror, ¿qué es? Pues soror se refiere, soror se refiere a la hermana. Hermana. ¿Y cómo se dice hermana en griego? Pues se dice adelfé. La palabra tede, ese pronombre demostrativo, viene de jode, gede, tode. Entonces, aquí tenemos tede, que es el dativo en el caso femenino, de gede. Y dice adelfé. Adelfé es hermana. Por supuesto, existe también la palabra para hermano. Hermano es adelfos. Adelfos es hermano, adelfé es hermana. Entonces, y para ella, o sea, para Marta, había una hermana llamada María, lo cual suele traducirse de un modo más natural en castellano con la expresión, tenía ella una hermana llamada María. Ge, es decir, la cual, este es el pronombre que aparece aquí, ¿sí? Un pronombre relativo. Ge, cae para cacesteisa, para cacesteisa, pros tus podas tucurium. Entonces, ¿qué significa esa palabra tan larga? Para cacitzo. Cacitzo es un verbo que nos hemos encontrado en otros de estos programas. Cacitzo significa estar sentado. Para cacitzo es estar sentado al lado de. Pero en este caso es para cacesteisa, es un participio, que estando sentada o habiéndose sentado, tal vez sería la traducción más precisa, la cual, habiéndose sentado al lado, pros tus podas tucurium, hacia los pies del Señor. Claramente es la actitud del discípulo, en este caso, pues, de la discípula. María toma la actitud plena de la discípula, la persona que aprende del maestro. En estas culturas, el uso de las sillas no es tan frecuente, no es, no es tan frecuente, porque incluso en muchos de estos lugares, las personas o se sentaban en el piso o utilizaban otras posiciones corporales. Entonces, ella, podemos imaginarla sentada en el piso a los pies de Cristo. escuchando, escuchando, escuchaba su palabra, escuchaba su palabra. Es una discípula. La imagen que se nos presenta aquí de esta María, que es María de Betania, por favor, no confundirla con otras Marías, como María la de Cleofás, como María Magdalena. Esta es María de Betania. Esta María de Betania nos presenta el retrato del discípulo. Está cerca del maestro. Está a los pies del maestro, reconociendo su autoridad. Y está escuchando. A los pies del maestro, escucha su palabra. Escucha su palabra. Esa es la discípula. El rostro, la imagen de la discípula. Je de Martha, je, es aquí un artículo que no hay necesidad de traducir. Je de Martha, periespato, peripolendia conían. El verbo periespato, que es el que da origen a la conjugación periespato. Periespato, entiendo yo que es un verbo en pretérito imperfecto. Entonces, Martha, periespato, peripolendia conían. Usted se da cuenta que periespato, luego sigue con la preposición peri. Este peri de la preposición es este mismo peri que aparece aquí. A ver, ¿qué es spau? Spau es el verbo que se utiliza cuando se saca la espada. Se saca la espada, obviamente, en una determinada dirección. Pero periespau es un verbo muy simpático porque peri indica alrededor. O sea, cuando se saca una espada, se supone que se saca la espada para atacar en una determinada dirección o para defenderse de un ataque que viene en determinada dirección. Pero aquí lo que nos encontramos es una espada que se mueve alrededor. Entonces, aquí traducen, estaba atareada en muchos quehaceres. Literalmente, lo que significa es estaba dispersa, distraída. Estaba, es que el verbo distraer tiene un origen muy bonito en latín de distraere, distrajo, distraere. Trajo significa tensionar y distraere significa ser jalado por distintas cosas. Entonces, Marta estaba atendiendo muchas cosas polen peri polen diaconian a causa o en razón de o en muchos polen diaconian, en mucho servicio, mucho servicio. Ella estaba, tal vez la palabra que podríamos utilizar para traducir perispato, perispato, perdón, en la palabra que podríamos traducir es estaba dispersa. Creo que esa sería la expresión. Ella estaba dispersa en mucho servicio. Observemos la palabra diaconía que aparece aquí. Este es el servicio, la diaconía. Entonces, ella estaba dispersa en mucho servicio. La palabra servicio aparece aquí en singular, pero claramente a lo que se refiere es muchos actos, muchas acciones, muchos temas a los que tenía que prestar atención. Entonces, mientras que María está sentada a los pies del maestro y escuchándole, es decir, María representa la atención concentrada. Marta representa aquí la atención dispersa por la multitud de la diaconía, por la multitud del servicio, por la cantidad de servicio. Por la cantidad de cosas que hay que hacer. ¿Qué serían todas esas cosas que hay que hacer? Bueno, tradicionalmente se habla de lo que tiene que ver, por ejemplo, con los alimentos. Por ejemplo, con los alimentos. Había que preparar distintas cosas. Y toda persona que esté familiarizada con una casa, pues sabe que eso de preparar distintas cosas, pues implica muchos, 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 muchos quehaceres. María concentrada, Marta dispersa. Podríamos decir que María está siendo servida por el banquete de la palabra. Marta quiere servir el banquete de los alimentos. María es servidos. María es servida y Marta quiere servir. Epistaza de Eipen. Epistemi o Efistemi. Viene de Epi y Gistemi. No tiene tantos sentidos ese verbo, pero en este caso creo que la traducción tiene que ver con detenerse. Es como tomar un determinado lugar. Gistemi es como poner. Entonces Epistaza es habiendo tomado un lugar, literalmente, esa sería la traducción, habiendo tomado un determinado lugar, uno diría deteniéndose. Aquí dicen acercándose. Con el debido respeto me parece que no es, porque no se habla de que ella, no es el verbo eiser, que sería acercarse o algún otro parecido, sino aquí aparece Epistaza, que también es un participio, pero que nos está indicando que, nos está indicando que ella tomó un determinado lugar. En medio de tantas cosas que había que hacer, ella toma un determinado lugar y se detiene. Por eso dicen otras traducciones parándose, deteniéndose. Vamos a ver qué dice el latín. Estos casos son interesantes. Marta Autem Satayeva Circa Frequens Ministerium. Satayeva, que en latín viene de Satis Agua. Es el hacer muchas cosas. Satayeva Circa Frequens Ministerium. En un tener que hacer muchas cosas. Que stetit. Stetit. ¿Ves? Si ves cómo traduce Epistaza en latín. Stetit. Se detuvo. Stare es ponerse, plantarse en un sitio. Que stetit et ai. Se detuvo y dijo. Dominé. Non estivi cure. Quot soror mea reliquid me sola ministrare. Dikergo iliut mea diuvet. Bueno, la traducción. Eso es la traducción del texto griego. Entonces, ella se detuvo Epistaza. De todo eso se detuvo. Y le dice de Eipen. Habiéndose detenido o habiendo tomado un lugar. Eipen dijo. Curie. Señor. Un meleisoi. Meleis. Quiere decir algo importante. Tomar cuidado de algo. Ocuparse de algo. Tener algo como importante. Un meleisoi. No es importante para ti. Podríamos traducir. Aquí traducen. No te importa. Está bien. Un meleisoi. Ese U es la partícula negativa. ¿No? Conjunción de negación. Un meleisoi. Joti. Ge. Adelfemu. Monon me. Catellipen. Diaconei. No te importa. No es importante para ti. Incluso se podría traducir por U. No te preocupa. No te atañe. En fin. La idea está clara. Un meleisoi. Joti. Ge. Adelfemu. Monon me. Catellipen. No te preocupa. Joti. Que. Ge. Adelfemu. Que mi hermana. Monon me. Catellipen. Monon me. Catellipen. Monon. Monen. Perdón. Monen. Porque es femenino. Monen me. Catellipen. Sola. A mí. Catellipen. Dejó. Catellipo. Catellipo. Catellipo es dejar. Particularmente dejar atrás. Como abandonar. No te preocupa. No te interesa. No te importa. Que mi hermana. Me abandonó sola. Diakonein. El infinitivo. Diakonein. Servicio. Me dejó sola. Servicio. Hirviendo. No te preocupa. Y entonces le da una instrucción a Cristo. Eipe un. Dile entonces a usted. Eipe un a usted. A usted. Dile. Di. Entonces. A ella. Hinamoi. Sinantilabetai. Sinantilabetai. Es un verbo compuesto. Que tiene dos preposiciones. A falta de una. Sin. Antilambanomai. Lambanomai. Lambano. Significa. Originalmente. Recibir. Antilambano. Es. Recibir. Propiamente. Es decir. Recibir. De la mejor manera. Sinantilambanomai. Significa. Recibir. De la mejor manera. Con otro. Sin. La partícula sin. Siempre indica. Con otro. Entonces. Dile. Que reciba. De la mejor manera. Conmigo. Traducción. Más. Elemental. Es. Que colabore. Que. 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 Asuma. Conmigo. Que cargue. Conmigo. La. La raíz. No debemos perder. La raíz. Lambano. Que aparece aquí. La raíz. Lambano. Está indicando. Recibir. Está indicando. Acoger. Como ya dije. Eso es lo que está indicando. Recibir. Acoger. Entonces. Que. Que reciba. Y. Entonces. Uno se pregunta. Bueno. Pero. A qué se refiere. Marta. Cuando dice. Que. Reciba. Pues. Que reciba. Su porción. Su porción. De trabajo. Que reciba. La parte. De la carga. Que le toca. Porque si ella no recibe. Su parte de trabajo. Me toca. Toda a mí. Ese es el sentido. De la expresión. De Marta. Por eso. Creo que es interesante. Irnos a la raíz. Lambano. La raíz propia. De ese verbo. Su. Antilambano. May. Cierto. Cuiríe. Huméle y soy. Jotigia del femu. Mónenme. Cate lipen. Señor. No te importa. Que mi hermana. Me abandonó. Sola. Sirviendo. Di. Entonces. A ella. Que. Conmigo. O para mí. Reciba. Su porción. Claro. Reciba. Su porción. Suena. Muy forzado. Pero es para que. Para recortar. Que el verbo. Sinantilambano. Tiene que ver con lambano. Y lambano. Es recibir. Es acoger. Entonces. Lo que está diciendo. Marta. Que ella. Tome la parte que le toca. Que ella reciba su parte. Porque si no. Me toca toda a mí. Que ella reciba su porción de trabajo. Ya verás lo interesante que surge con esta traducción. Entonces. Volvamos a este versículo 40. Que de Marta. Periespato. Peripolendia. Conían. Marta estaba dispersa. En muchos servicios. O en mucho del servicio. Habiendo tomado una posición. O sea. Habiéndose detenido. Dijo. Señor. Señor. No te importa. No es importante para ti. Que mi hermana. Que Adelfemu. Mónenme catelipen. Me haya dejado sola. Sí. Me haya dejado. Porque de hecho es. Es un oristo. Catelipen. Mónenme catelipen diaconein. Que me haya dejado sola. Sirviendo. Eipe un autee. Hinamoi sinantilavetai. Di entonces a ella. Que. Para mí. Tome su parte. Sinantilavetai. Lo vamos a traducir de esa manera. Que ella. Tome su parte. Eso es lo que está pidiendo. Y esto explica. La respuesta que da Cristo. Porque. Marta dice. Que ella tome su parte. Y mira como le responde Cristo. Apocríceis. Respondiendo. Es un participio. Activo. Apocríceis. De. Eipe un autee. Jocurios. Respondiéndole. El Señor. Respondiéndole. Dijo el Señor. Marta. Marta. Merimnas. Kai. Thuribatse. Peripola. Marta. Marta. Merimnas. Merimnao es. Agobiarse. Preocuparse. Merimnas. Kai. Thuribatse. Thuribatse es. Como. Como. Como temblar. Es. Es agitarse. Estar. Como dicen en inglés. Restless. Sin reposo. Merimnas. Merimnas. Kai. Thuribatse. Te. Agobias. Y te. Inquietas. Peripola. Por muchas cosas. Por muchas cosas. Oligon de estingreia. Poco es. En realidad. Necesario. Ah. Pero antes veamos. Como traduce el latín. Dice. Et respondens. Dixi. Dili. Dominus. Marta. Marta. Solicitas. O sea. Estás al tanto de. Te preocupas. Et turbaris. Erga plurima. Y te sacudes. Te agitas. Te inquietas. Erga plurima. A causa de muchas cosas. Pero aquí debo decir algo. Y es que. Hay más de una traducción. Para. Para el texto. Que nos encontramos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que. Tienes la traducción. Tienes la traducción. Que aparece aquí. Es decir. Oligon. Venga y la miramos. O mejor dicho. La miro yo. Porque ustedes la tienen en pantalla. Dice el señor. Oligon de. Estingreia. Poco. Es. Necesario. Greia. Significa. Lo necesario. También significa. Como sustantivo. También se utiliza. Para referirse a un negocio. Un asunto. En el que hay que ocuparse. Oligon. Oligon. De ahí viene la oligarquía. Que es el gobierno de pocos. Los oligoelementos. Son aquellos elementos químicos. Que los hay en poca cantidad. Por ejemplo. En el cuerpo humano. Entonces. Oligon. De este. Ingreia. Poco es necesario. Este es un lema. Muy interesante. Que marcó. A su manera. La vida de grandes santos. Los que han amado la pobreza. Mira el caso. Por ejemplo. De un San Francisco de Asís. Y su desposorio. Con la dama pobreza. Oligon. De este. Ingreia. Poco. Es necesario. E. Genos. E. Genos. Genos. Lo acentó. Mal. Oligon. De este. Ingreia. E. Genos. O. Una sola cosa. Por eso traducen aquí. Hay necesidad de pocas. Cosas. O mejor. De una sola. E. Genos. Oligon. De este. Ingreia. E. Genos. Pocas cosas. Son necesarias. Poco es necesario. O solo uno. Mariam. Gar. Ten. Agathen. Merida. Excel. Exacto. Merida. La palabra Merida. Es importante. A ver. Agathen. Es el. Adjetivo femenino. Ahí está en acusativo. De Agathos. Agathos. Significa lo que es bueno. Agathos. De ahí viene por ejemplo. El nombre femenino. Agatha. O también Agueda. Agueda. Significa la que es bueno. Hay una santa. Que se celebra en febrero. Que es Santa Agueda. Virgen y mártir. Santa Agueda. Y hay también un antiguo personaje. Venerable personaje. En nuestra iglesia. Que es Agathón. Agathón. Viene de esta misma raíz. Agathos. Entonces. Agathen. Es el acusativo femenino de Agathos. Es decir. Lo que es bueno. Agathen. Merida. Merida. ¿Qué significa? Merida. Significa. La porción. La parte. La parte. Por eso dice. María ha elegido la parte buena. Agathen. Merida. Exceléxato. Exceléxato. Es del verbo. Ecle. Eclego. May. Que significa. Escoger. Elegir. De hecho. Nuestro verbo elegir. Tiene como raíz antiquísima. Este verbo. Eclego. May. Y de ahí viene también. La elegancia. La elegancia es el arte de bien elegir. Entonces. Exceléxato. Agathen. Merida. Exceléxato. María. Mugar. Ten. Agathen. Merida. Exceléxato. Pues María. Ha elegido. La parte buena. Etis. Pronombre relativo. Etis. La cual. Afaireo. Quiere decir. Quitar. Quitar. Agarrar algo y llevarse. Eso es. Afaireo. Entonces. Afairecetai. Quiere decir. No le será quitada. Está en voz pasiva. No será quitada. Está en futuro. Afairecetai. No será quitada. A él. No se le quitará. Bueno. Aquí surgen dos preguntas. O dos preguntas. No. Un comentario. Y una pregunta. El comentario es. ¿Te acuerdas lo que había dicho Marta? Porque Marta había dicho lo siguiente. Mire. Marta había dicho. Eipe una auté. Di pues a ella. Quina muy sin antilábetai. Que ella tome su parte conmigo. Que ella tome su parte conmigo. Le dice Marta a Jesús. Y Jesús le responde. Ella ya tomó su parte. Ella ya tomó la parte buena. Caiuc. Afairecetai. A ver si la pronuncio bien. Afairecetai. Sí, señor. Y no le será quitada a ella. Ella ya tomó la parte buena. O sea que Marta le dice. Que ella tome su parte. Su parte del trabajo. Y Jesús le responde. Ya ella tomó su parte. Y tomó la parte buena. Y la pregunta que nos queda. Es que ella dice. Etis. La cual. Ella no. Sino Cristo dice. Etis. Perdón. Etis. O sea. La cual. Es pronombre relativo. Etis. Suca. Afairecetai. Etis. La cual no le será quitada. Otras traducciones dicen. Por lo menos en español. No se la quitarán. Que es un modo también. De utilizar una voz pasiva. Con un sujeto indefinido. Bueno. ¿Cómo entender eso? ¿Qué significa? No se la quitarán. Yo escuché una explicación. De un exégeta. Que tantas cosas me ha enseñado. Un exégeta. De mi comunidad. A quien quiero mencionar aquí. Nuestro hermano de comunidad. El padre Germán Correa. Que esos. Esas voces pasivas. Con sujeto indeterminado. Presuponen como sujeto a Dios. Por ejemplo. Cuando Cristo dice. En el evangelio de Mateo. Pedid y se os dará. Se os dará. Es que alguien dará. No. No es que alguien dará. Es que Dios. Es el que va a dar. O sea. Que ese. En el fondo. Es una construcción semítica. De una construcción hebrea. Eso de que. Se te dará. Es. Dios te dará. Otro ejemplo. Felices los que lloran. Porque serán consolados. ¿Qué quiere decir? Serán consolados. ¿Quién los va a consolar? Pues Dios los va a consolar. Entonces aquí. Quiere decir Dios no va a cambiar esto. Eso es lo que le dice. Jesucristo. Amar. Oligon de este ingreia. Poco es necesario. Acuérdense. Lema franciscano. Y la. El matrimonio con la dama pobreza. Poco es necesario. Genos. O. Una sola. No. No poco. Sino una sola cosa. Mariam. Garaten. Agatén. Merida. Exceléxato. María. Ha. Elegido. La parte buena. Tú quieres que ella toma su parte. Ya eligió su parte buena. Y Dios no se la va a quitar. El sujeto tácito. En esta frase es Dios. Dios no va a quitar esto. ¿Por qué? Porque la parte buena que ha elegido. María. Es permitirle. A Dios que trabaje en ella. Y es más importante. Permitir que Dios trabaje en nosotros. Que el trabajo que nosotros hagamos por Dios. Aunque no se oponen. Porque cuanto más trabaje Dios en nosotros. Mejor podremos trabajar nosotros por Dios. Hermanos gracias por estar aquí. Que Dios nos bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén.